Me tarareó el programa anterior Cuando vuelva Dios me dé A cantar en pantillal Vuelvo a creer en tu amor Y si vuelve Martín a cantar en mi valle Perdono tu error Dime que te pasó Porque me fuiste infiel Si eres buena mujer Pero y la segunda estrofa Cuando vuelva Colacho a tocar su acordeón Volveremos a hablar Si vuelve Cale y Encalón Hace una canción pensar en regresar Hermosa letra De Hernando Marín que se llama Los Años Hermosísima Porque los espejos no mienten Y ya mi cabello está blanco Pero a veces el espejo miente Porque bastante tinte que hay Esa la diva Me gusta full porque Somos Ahí estamos Es como un concordia pero del año 2017 Es lo que siento Como dice Peter A ver Ahí tengo una reina Tengo una dama Mucha mampana que tengo yo Ahí tengo una reina Tengo una dama Mucha mampana que tengo yo Ella dice que yo soy candela Parrandero y enamorador Ella dice que yo soy candela Parrandero y enamorador Ella dice que yo soy candela Y el fuego que quema La canción se llama Un vallenato Como dice la de Omar Geles Cuidado Tú necesitas enamorarte de un vallenato Que te enamoré Que te enamoré Que te enamoré Con dulce encanto Ay como te canto yo Ve Tú si me gustas Ay, ay, ay Me tenés enamorado Tú me tienes encho ya Buen tema Buen tema Es una canción Una canción que se la Yo sé que Todos los vallenatos Todo el que se sienta vallenato La va a dedicar Porque dice Tú necesitas enamorarte De un vallenato Que te enamore Que te baile con sabrosura Como te bailo yo Yo